Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el qué y el cómo desarrollan sus actividades diarias, el Grupo Temarri abrió sus puertas al Grupo Madrugadores de Tecate, permitiéndoles conocer los diferentes procesos que llevan a cabo para reutilizar y reciclar diferentes materiales. En ese sentido, Francisco Jiménez, coordinador de la agrupación, resaltó la importancia que tiene el permitirle a la comunidad conocer las actividades empresariales con las que cuenta Tecate, así como la calidad de sus productos. Toda la ciudadanía debería estar interesada en qué se hace en Tecate realmente a nivel industrial. Tenemos empresas de clase mundial que están compitiendo con sus productos elaborados en Tecate y esa es la verdadera importancia para nosotros, que se conozca nuestra ciudad y que el desarrollo de Tecate está sustentado en empresas de clase mundial. Y esa es la importancia que queremos resaltar sobre la mano de obra y la calidad de trabajo que se hace en Tecate. A decir de Teresa Ruiz, representante legal del Grupo Temarri, en ocasiones se generan diferentes comentarios negativos sobre las empresas, propiciados principalmente por desconocer el giro y los procedimientos a los que están apegados. Ponderó la importancia que tiene el que los jóvenes de Tecate conozcan las empresas y sus actividades, pues ello les permitirá escoger carreras universitarias afines que los ayuden en su desarrollo profesional. Que la unión, bien dicen, la unión hace la fuerza. Si damos a conocer aparte a qué se dedica o el giro de la empresa, podemos guiar de esta manera a la juventud para que sepan a dónde se van a enfocar en su carrera, en los estudios que quieren programarse y que sepan cuál es la fuente de empleo que se desarrolla aquí en nuestro municipio. Invitó a los empresarios de la ciudad a abrir sus puertas para dar a conocer todo aquello que aportan a la comunidad, así como crear un ambiente de confianza entre la población. Invitó además a los diferentes sectores sociales a conocer la industria que prevalece en la ciudad. Se hizo una campaña que le llamamos Puertas Abiertas, precisamente la campaña lo dice. Nuestras puertas están abiertas a todos los sectores industriales, a los sectores educativos, a la sociedad, a la comunidad de Tecate, para que sepan que es Temari y que sepan que contamos con todas las medidas que marca la ley, que somos una empresa socialmente responsables y socialmente segura. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.